Pues el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno de Guanajuato, Juan Ignacio Martín Solís, atribuye a una confusión de los periodistas y de los diputados la evidente mentira que dijo cuando afirmó que Transparencia Mexicana asesoraba al Gobierno de Guanajuato en temas de licitaciones para la compra de medicamentos del Seguro Popular y también de las tabletas. El funcionario estatal dice que tendrá que ser la Secretaría de la Transparencia quien determine si incurrió en una falta por las respuestas que dio a los diputados locales en esta comparecencia oficial. Ahí Juan Ignacio Martín Solís, ante los diputados de los distintos partidos el pasado 25 de marzo, aseguró, está agravado, hay de ello evidencia, que desde junio de 2014 se había contratado a Transparencia Mexicana para que acompañara al Gobierno del Estado en el proceso de licitación, la renovación del tema de los medicamentos y del material de curación para el Instituto de Salud Pública de Guanajuato. También se lo dijo a los propios periodistas, esto como usted recordará fue desmentido por la propia organización Transparencia Mexicana, quien aseguró en una carta enviada a Zona Franca que el Gobierno de Guanajuato, si bien los había buscado para algún tipo de colaboración, finalmente nunca concretó la participación de esta organización. En este sentido se le preguntó al titular de Finanzas sobre el desmentido, este desmentido de Transparencia Mexicana. El titular de la dependencia manejó una postura silenciosa, dijo que no quería declararlo, hacía con ademanes, se puso el dedo índice en los labios delante de los reporteros, en señal de que no podía hablar. Escuchemos lo poco que dijo. ¿Por qué hay un medio que se impugnó ahí? ¿Y entonces hasta el momento no se puede hacer ningún pronunciamiento al respecto? No, hasta que la transparencia diga si hay o no hay. ¿Hubo un... mintió usted, secretario de la Rosa? ¿O por qué se había dicho que se iba a un millón de pesos? A lo mejor es una confusión. ¡Jamás! ¡Chequense la grabación! No, 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 no que se pagó, pero que se pagaría. Tenían hasta el estimado, secretario. Eso yo no declaré, declaró Ángel Isidro Macías. ¿Y por parte de la Secretaría de Finanzas va a iniciar algún proceso por estas declaraciones del subsecretario? ¿Ya se le pidió a la Secretaría de la Transparencia? ¿Ya se le pidió por parte de la Secretaría de Finanzas? No, no, sí. El diputado metió ahí. En un rato más vamos a escuchar la grabación, lo que verdaderamente dijo Juan Ignacio Martín Solís, porque su respuesta, húchale, no es suficiente. Ante la insistencia también de los propios periodistas por su reacción ante esta carta enviada por Transparencia Mexicana, el funcionario señaló que está en proceso un medio de impugnación en el tema de los medicamentos. Martín Solís hacía referencia a que hace una semana el coordinador de la fracción del Partido Verde en el Congreso local, Sergio Contreras, solicitó a la Secretaría de la Transparencia una investigación que incluía la suspensión de Juan Ignacio Martín mientras se realiza esta investigación, esta averiguación. De esto le tendremos noticias más tarde.